Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi piro? Este me dice Jarmurdo ¡Qué bajito hablas! ¿Te pareces a Gino Gamer? ¡Tócate las pelotillas! Bueno chavales, en el día de hoy tengo que hablar un poquito abajo, ¿vale? Porque os traigo toda la información o las novedades que están saliendo en la conferencia de Sony de Letras, ¿vale? Y digamos que aquí en España son las 3 de la mañana Bendita la hora en el que cogió y organizó este evento a esta hora, ¿vale chavales? Así que bueno chavales, os voy a decir la noticia y demás No me voy a parar mucho en opiniones ni nada Simplemente os voy a coger una gran noticia Y voy a ir a por el siguiente vídeo y demás Y ya mañana tendréis un breve resumen de lo que ha sucedido en la conferencia de Sony, ¿vale? Donde también intercambiaremos opiniones y demás, ¿vale chavales? Así que dicho, esto sin más dilatación a la patrulla derecha, comentamos Bueno chavales, que sepáis que Gran Turismo Sport ha estrenado un nuevo trailer, ¿vale? Este título se lanzará en otoño de 2017 y no pasará del precio de 40 euros Creo que muchos de vosotros tenéis muchas ganas del simulador estrella de velocidad de Playstation de Gran Turismo Y realmente, pues bueno, no han dicho un mes exactamente, ni día tampoco Pero bueno, más o menos se sabe que estará justamente de cara a la campaña navideña Y seguramente lo quieran vender con algún pack de Playstation 4, ¿vale chavales? Entonces todavía falta por conocer más detalles del videojuego, ¿vale? Y entonces, bueno, según vaya saliendo cosillas y todo, iremos comentando y tal Pero iremos a por las cosas más importantes, ¿vale chavales? Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle a la like, comentadme y suscríbete Disolad a tu tía, disolad a tu abuela, disolad a tu vecinos Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Gracias!